Estamos en la entrega de los premios Cervantes, una universidad española que ha hecho un gran evento donde ha resaltado a todos los líderes latinos y esto ha sido una voz para que todos los latinos puedan expresarse. El siguiente premio es a la mejor empresa hispana en Estados Unidos y el ganador es Río Grande Food Products. Agradezco este premio, este reconocimiento, motiva a seguir trabajando. Quiero decirles, soy un salvadoreño que nací por el conflicto que hubo hace tiempo en El Salvador, en el cual estuve impuesto dos veces de muerte y en las dos oportunidades murió alguien por mí. Llegué a este país lleno de ilusiones y empezamos a trabajar de cero y ahora, gracias a Dios primeramente y a mi familia, hemos podido hacer de esta empresa que genera mil empleos en El Salvador. Y ahora mismo tenemos una fundación que se llama Trabajemos por la Paz, en lo cual estamos rehabilitando a aquellas personas que se han desviado de la violencia y también estamos haciendo un trabajo de prevención de violencia en las escuelas. Y agradezco a Dios porque me da la oportunidad y que haya sentido de vivir. Y quiero decirles a todos los que nos han enseñado en esta oportunidad, ando un grupo de personas de nuestra empresa, vamos muy motivados y hallamos más cada día la razón por el que es una empresa para la gente. En una oportunidad mi hija me preguntaba, mi hija menor, me dice papá ¿cuál es el motivo de la empresa? ¿Es hacer plata? No le di, es servir más a la gente. Y algo de que agradezco a Dios y a mi padre, de que me permitió hacer informarme y que yo he logrado también que mis tres hijos tengan la misma pasión y la visión de servicio. Todo lo que hemos escuchado en esta oportunidad, yo sé que ellos, a ellos ya se los he venido diciendo el tiempo que tienen de estar conmigo, desde quien me ha sido, pero ahora que ha fortalecido el hecho de todo lo que hemos aprendido en esta oportunidad. Yo les agradezco y vamos muy motivados y esperamos esta nueva oportunidad de que nos permitan estar con ustedes. Tengan muy buenas noches y que Dios me los bendiga a todos. Sí, mira, es gratificante saber el trabajo que venimos haciendo y este reconocimiento me motiva más a trabajar más por nuestros hermanos salvadoreños y yo estoy contento con mi familia, el equipo de trabajo que ha venido de El Salvador, también que ha sido parte de este evento, tanto que ha sido como un seminario y también el reconocimiento que nos vamos todos motivados a seguir trabajando, a seguir produciendo y a seguir generando espacio para muchos salvadoreños allá en nuestro país de El Salvador. Ahora mismo hay una fundación que se llama Trabajemos por la Paz que desde el año 2009 está operando en rehabilitar y prevención de violencia en las escuelas. Esto motiva todo lo que hemos recibido ahora en esta oportunidad como para que las empresas podamos estar motivados a hacer, aplicar en los, estar envuelta en lo social, lo cual me siento motivado por todo lo que se ha hecho, tanto por el reconocimiento que se ha dado ahora y la motivación para todos aquellos empresarios que han estado presentes de pensar en la gente, pensar en el equipo de trabajo y poder no solo pensar en lo que se pueda hacer para digamos para los accionistas, sino pensar en lo que se pueda hacer por la gente, tanto que es parte de la empresa como por aquellos que podemos alcanzar en nuestro país, aquellos que se les genera un empleo. Definitivamente una de las cosas bien importantes es la perseverancia, la consistencia de tener un sueño y ese sueño se ha hecho realidad, ese sueño cuando todo esto comenzó había un sueño inicial en mi vida y lo cual la persistencia, la consistencia que hemos tenido nos ha dado este resultado y algo más, hemos logrado impregnar también que sea de interés de mis hijos seguir trabajando por el bien de muchas personas más que alcanzamos con la empresa río grande. Sí, mire, es interesante porque incluso cosas que se vieron o de los exponentes que estuvieron, hablaron de estos temas de lo político y me motiva más a soñar de que si es posible que podemos cambiar a nuestro país empezando por nosotros mismos, cuando hay un cambio a servir, a buscar el bien de los demás, es posible irnos multiplicando y alcanzar, alcanzar, digamos, devolver, sería devolver la esperanza a nuestro país que la ha perdido. Así que yo voy motivado, sé que este mes ha sido bien especial porque tuvimos el lanzamiento de nuestro nuevo partido Vamos, que ha sido muy aceptado en el país y ahora estamos trabajando tanto aquí en el sector donde andamos, tenemos algunas reuniones el día de mañana y así estaremos moviéndonos porque esto ya comenzó, es posible y hay esperanza para nuestro país. El Salvador solamente es que nos sumamos y que podamos todos aquellos que amamos este país, nos unamos para hacer ese real cambio en nuestra patria salvadoreña. Este es un proyecto real y no es un proyecto a consecuencia de redes sociales que no tiene fundamento. El proyecto Vamos tiene toda una estructura, un fundamento político. Mira, nosotros estamos trabajando en el terreno, hay equipo de personas trabajando en liderazgo, realmente queremos hacer las cosas bien y una de las cosas que estamos trabajando fuertemente es que haya una marcada diferencia de la clase política, porque ahora mismo hay quizás personas o que han tocado o que han venido para decir que quieren ser parte, pero cuando ya ellos han tenido espacio en la política, han sido servidores públicos y no han cambiado la historia de su en contorno definitivamente. Nosotros queremos gente nueva que venga a marcar una diferencia y es por eso que estamos apostándole a todos aquellos salvadoreños y salvadoreñas que quieran ser parte de Vamos, que amemos ese país y que seamos personas honestas para poder dar una, devolver la esperanza completamente a nuestro país El Salvador. Sí, es bien importante saber en primer lugar el reconocimiento a una empresa hispana, lo cual es la empresa que presido, que se llama Río Grande Food Product y también el mensaje que los latinos también marcamos diferencia haciendo bien y, por qué no decirlo, produciendo y generando economía en este país por medio de nuestros impuestos y todo eso. Así es que yo estoy muy motivado por eso y esperamos que ese TPS que tanto está en este momento de preocupación en nuestros hermanos salvadoreños podamos tener buenas noticias y estaremos abogando, estaremos trabajando, reuniéndonos, buscando reuniones para ver cómo podemos hacer eco y que haya un buen resultado con ese TPS que es preocupante para muchos de nuestros hermanos salvadoreños que ahora están en el inbox, digamos, en el momento de esperar que si se va a continuar o si se va a pasar a una residencia permanente y esperamos nosotros que nos unamos los salvadoreños a nivel de Estados Unidos en buscar hacer los contactos y hacer presencia pues como buenos salvadoreños y buenos ciudadanos americanos también a que podamos hacer esa petición por nuestros hermanos salvadoreños.